Si crees que vivir del trading es difícil, imagínate vivir del pádel. Pues sí, es Semana Santa, estamos de vacaciones y tengo que hacer actividades un poco con los niños. Hemos venido a jugar un poquito al pádel, al fútbol, hay pistas de fútbol, estamos en un polideportivo que está súper chulo. Es por la mañana a la primera hora y la verdad es que hay poca gente, así que pues vamos a disfrutarlo. Se me ocurrió hacer este vídeo para compartir con vosotros algo que se me ha anido a la cabeza tras la entrevista que le hicimos a Meir Barak. ¿Os acordáis de la entrevista que le hicimos a Meir Barak? Esa es la que Meir Barak es el calvo este, el fundador de Traenet, ¿vale? Que es un crack, a mí la verdad es que me queda muy bien. Voy a hablar con él una vez en mi vida, o sea, imagínate. Pero, ¿qué dijo? Le preguntamos un montón de cosas y cuando le preguntamos si podía vivir del trading, ¿sabéis lo que nos dijo? No te tomes el trading como un trabajo, tómate el trading como un hobby, claro. Porque así lo vas a disfrutar mucho más y así invertirás dinero en el trading, pero porque lo consideras como un hobby. No te estresarás porque estarás pensando, quiero, necesito ganar dinero, tengo que ganar dinero, esto me va a salvar la vida. No, te lo he dicho antes, tú sabes lo difícil que es vivir del fútbol, del pádel, del tenis, de cualquier deporte. Es dificilísimo. Si en el trading hay una cifra que dice que solamente el 90% de las personas que empiezan en este mundo abandonan el trading en los primeros 90 días, pues imagínate en el deporte, imagínate en el deporte. Pero, por otro lado, tú haces deporte, tú vas al gimnasio, ¿por qué vas al gimnasio? Vas al gimnasio porque te gusta. Tú juegas a fútbol, juegas a futbito, juegas a baloncesto, como está por ahí. ¿Juegas? Si juegas, ¿por qué lo haces? Porque te apasiona. Te compras equipamiento, te compras zapatillas de deporte, ropa de deporte, ¿verdad que sí? Porque te apasiona e inviertes. Y hay deportes, que la inversión es muchísimo mayor. No sé, te puedo hablar de la caza, te puedo hablar de cualquier deporte acuático, de cualquier deporte acuático. Motos de agua, natación, todo eso requiere una inversión todavía mayor. Porque las instalaciones y el equipamiento, pues es mayor. Pero tú inviertes, inviertes y sabes que nunca vas a vivir. Bueno, quizás sí alguien, o quizás tú estés entrenando para ser un deportista de élite. Pero ten claro una cosa, es muy difícil y tú lo sabes. ¿Bien? Y en el trading pasa igual. ¡Ey! ¿Por qué te agobias? Por las publicidades engañosas que vemos, por los super gurús, que ganan todos los días 300 pavos, 400 pavos. ¿Por qué te agobias? No te agobies. Disfruta del trading. Es un hobby. Tiene que ser tu pasión. Es tu pasión, tu hobby. Disfrútalo. ¿Por qué nos agobiamos? ¿Por qué queremos ganar dinero el primer mes? ¿Por qué queremos jubilarnos ya después del primer año de trading, ya ganando mucho dinero y ser un trader? ¿No ves que eso no pasa? Eso no existe. El trading es un trabajo como otro cualquiera. Y si te quieres dedicar a él, tienes que dedicarte a él a tope. Ahora, si te lo tomas como un hobby, te aseguro que la experiencia va a ser mucho más placentera. Tómatelo como un hobby. Esa es la clave. Ah, y por cierto, seguir tu jodido plan de trading. Te lo digo yo, que he pasado. Acabo de tener el mejor mes de marzo de toda mi vida como trader. He batido todo mi récord. Y es que la mayoría de nosotros llegamos al trading pensando que es la forma más rápida de ganar dinero fácil. Y no te das cuenta que no es así. El trading, si es algo, es la forma más rápida de perder dinero. Muchísimo dinero. Fácilmente. El 90% de las personas que empiezan en este mundo abandonan el trading en los primeros 90 días. Tener eso en cuenta. Pero sí es fácil. Empiezan el trading sin presión. Olvídate de esas publicidades engañosas que te dicen que te vas a hacer rico, que te vas a ganar el sueldo de un mes en un día. Eso ocurre. Claro que ocurre. Yo este mes de marzo me he hecho 1.800 pavos. Ha sido el mejor mes de trading de toda mi vida. Es cierto que hemos aprovechado la volatilidad que ha inyectado en el mercado el sector bancario. Eh, he batido todos mis récords. Fantástico. Ojo. Es mucho o es poco 1.800 euros. No lo sé. Y si te digo que me he hecho el 50% de mi cuenta en un mes. Ey, ¿por qué? ¿Ha sido suerte? No. Hago trading todos los días. Todos los días en vivo o en directo. ¿Sabes por qué lo he conseguido? Porque soy disciplinado. Y porque no tengo prisa. No tengo la prisa que tienen todas esas personas que llegan al mundo del trading pensando que se van a hacer ricos ya. Ya, 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 ya. No, hombre, no. Tómate el trading como un hobby. Un hobby de esta forma. Vas a invertir en el trading poco a poco. Y lo vas a disfrutar. Porque será tu pasión. Es tu pasión. Como hacen todos los deportistas que están jugando o que jugarán aquí en estas pistas, en este complejo deportivo. No te das cuenta. O sea, el trading debes tomarlo como una pasión. Como un hobby. Es así. Lo vas a disfrutar muchísimo más. Te lo puedo asegurar. Yo lo hago así. Yo no estoy presionado por tener que ganar dinero. Por tener que pagar mis facturas con el trading. No. Eso llegará. Y si llega, me sentiré muy orgulloso y muy satisfecho de todo el proceso que he seguido como trader. Que es el que estoy siguiendo. Y por cierto, me está encantando. ¿Y tú? ¿Cómo le tomas el trading? Te veo en comentarios. ¡Chao!